La directiva y moradores del barrio El Tejar de la parroquia de Uyumbicho gestionaron ante la concesionaria panavial Facilite, maquinaria para la reubicación de los postes de alumbrado público de la vía principal, quienes agradecen por su colaboración. El concejal coordinador de la Municipalidad del Cantón Mejía también hizo un importante aporte, sin embargo las necesidades del barrio son grandes. En el camino, pues en estos momentos, no necesitará crédito, las personas que nos han creído en las presentaciones de la AIS. Esto depende de que hagamos las propuestas de la parte de nuestros municipios, para tener las comunidades que hemos tomado sobre el diente de la CUP. Aquí estamos comentando que hay 30.000 postes de la segunda unidad de la CUP, en la CUP y en la CUP y en la CUP y en la CUP. Y aquí vamos a empezar con el mercado de ciego. Gracias a los que nos han visto en las directivas y el ministro Fillo, desde la 20ª, que nos ha enseñado a Pallagnán, también gracias a el auxiliar, al pasado del castillo, por el día de la sala, a la señora también, y a la exposición de la directora Víctor Amaya, que es de la presencia de que aquí nos hayas ido fuerte para poder estar con las palabras de la Comunidad, porque esta nos cuesta multitudinar, son 80 mil dólares que en principio nos podría ayudar a tratar de la punta para aquí, pero en la dirección nos ha ido a la última vez que fuera posible. Sí, es de mucha importancia para todos los moradores de un proyecto, porque esta es la conexión a hacer aquí en la montaña y a tomar los paráquios familiares de los departamentos. Después de la educación de los ángeles, a través de los pulmones, nos han capturado y también, si es que nos den el apoyo para las partes, en el caso de la de aquí, que son los paráquios, que son una vía de la expresión para cada desmoronada de esta división. He querido el primer acuerdo que nos ha ido con la culminación de la perspectiva de lo que es muy distinto, en la central de la dirección, que era la inversión provincial. Hacía muchos años, ya me estaban con las estrellas, y las entidades han estado con los niveles que no eran de puestos. Y esto fue, en general, de una cintura siempre que nos hicimos. Yo creo que es una cosa mental que tenía para todos los años, leíamos para todos los apóricos y los estudiantes han estado con la estrellas, y así que si no me enseñan muchas cosas, no me parecen realmente desde que nada, me busco unos años, y leímos a apreciar la información y nosotros apoyan todas las cosas. Es que esto no es injusto. Eso es una cosa que hay que tener una exposición a todos que trabajan en el mundo que ponen las competencias, los colegios, para que en el ámbito de la barra de la sociedad hay muchos espectáculos, donde nos ayudan a tener una buena vida y que nos ayudan a tener una gran preocupación de la gente. En una de las escala, porque hay una verdadera información que se utiliza y tenemos que tener una buena educación con los colegios de la comunidad.